Muchas gracias. Me hace falta una cerveza, aquí me trae una cerveza. Necesito algo para la garganta. Aquí hay un mensaje. Bueno, como saben muchas veces habla de Gabriel. Un aplauso para Gabriel, por favor. De repente suena cliché, muchas veces decimos lo mismo. Falca a lo máximo. Muchas gracias Félix que está haciendo esto. Salud, saludos cabros. Aquí por favor necesito que me escuchen. No es cliché que digamos que nosotros venimos a cada ciudad y tenemos... Toma la onda. Pero yo tengo mucha familia acá. Así que por favor un aplauso para allá que son mis familiares. Ponen aplausos con ánimo, por favor. Bueno, felices de estar acá. Lo estamos pasando increíble, lo estamos pasando increíble también. Un abrazo, un saludo a todas las bandas anteriores, las bandas de mañana. Por favor vengan. Hay que apoyar esto. Queda un poco espacio como este. Así que muchas gracias y salud. ¡Salud! ¡Cuified de La Ciudad! ¡Cu содержley un saludo! ¡Cu содержley! ¡Cu содержley un saludo!